Omar Lara, el encargado de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación en nuestra localidad, un poco ofuscado por los dichos del Intendente Roberto Cacó cuando dijo que en realidad lo que ustedes decían por el tema de las vacantes para el ingreso a primer grado tiene que ver con una cuestión política. Sí, en realidad lo que realmente nos ha molestado como sindicato es que se hayan dicho por uno de los medios digitales locales que según dicho el Intendente toda esta situación que se está viviendo en el nivel primario con respecto a la falta de vacantes era solamente una agitación política tanto de ATEN como también de la supervisora que la verdad que yo desconocía nada que ver con el tema político de ella pero bueno, es lo que decía el diario esta mañana que después Casaludad fue cambiado y solamente dejaron al dirigente Omar Lara, que es el que agita políticamente y que realmente no lo toman como un tema serio, tanto el Estado municipal como todo el Estado que tiene que hacerse cargo en estas situaciones y lo tratan de opacar simplemente metiéndolo dentro de una campaña política de un partido. La realidad puntual es que Villa de la Angostura hoy tiene falta de vacantes hay más de 35 pibes que todavía están hoy inscribiéndose que han quedado fuera de inscripción, estamos hablando de chicos que salen del jardín y tienen que tener garantizado el ingreso al primer grado hoy no lo tienen. Entonces, los números dicen eso, o sea, esto no es un invento ni tampoco es un eslogan pre-campaña política como dice nuestro Intendente esto es una realidad. Que se lo vaya a decir a los padres realmente el día de ayer cuando los chicos no entraban en las vacantes, que se sentían indignados que se sentían enojados, lloraban y es la realidad, y esto se va a grabar el año que viene ¿por qué se va a grabar? Porque todavía estamos tratando de solucionar los chicos que salen de sala de 5 todavía no se ha podido dar respuesta o no se ha dado respuesta con respecto a todos los chicos que van a regresar de otras escuelas los que van a pedir traslado y lo que puedan pasar de la escuela privada a la escuela pública así que ese es el panorama de hoy. La situación se agrava justamente cuando comience la inscripción allá por el mes de enero, ¿no? cuando se pida el traslado de muchos chicos. Sí, esto no es un emergente de ahora no es de este momento y en este lugar sino esto ya arrancó en diciembre del año pasado en noviembre, diciembre, ya cuando lo veíamos con el supervisor Ricardo Schultz, que iba a haber una faltante de vacantes entonces, ¿cuál fue el primer anuncio sobre esta faltante de vacantes? La creación de los plurigrados y multigrados que la sociedad se acordará en su momento, a principio de año se querían unir salas de 2 con salas de 3 y salas de 4 con salas de 5 para que en forma provisoria poder subsanar esta cantidad de chicos que se habían venido a radicar a la localidad de Villa de la Angostura o que estaban pasando de otras instituciones a la escuela pública entonces, ahí arranca todo entonces, ya ahí el termómetro decía a fin de año va a estar complicado va a haber faltante de vacantes y lo venimos denunciando desde el sindicato desde principios de año este tema La gente entienda faltan los cargos públicos para cubrir y también falta digamos la parte física Totalmente o sea, lo que está creado hoy es el número un número un número de escuela sin su contenido no es nada es un número nada más o sea, no están creados los cargos para que realmente esa escuela pueda funcionar ni hablar de los espacios físicos todavía no está determinado hoy leía que bueno que el intendente hoy se digna a ofrecer la casa a la cultura hoy en diciembre pero bueno hay que adecuarla hay que ver en qué condiciones de seguridad está cómo se puede llegar a implementar las aulas allá adentro yo sé que en su momento funcionaron pero hoy la realidad es otra hay mucha cantidad de chicos que van a quedar fuera del sistema y va a haber que reubicarlo de alguna manera alternativas hay el tema es que a ver el pueblo la comunidad no se ha hecho eco de esto tanto del ejecutivo ya decía nuestro consejo liberante que podría haberse expedido porque no es lo mismo que la supervisora vaya sola a pelear al consejo al consejo provincial de educación a que vaya respaldada por una nota de nuestros concejales por una nota de nuestro intendente y de la comunidad en general para que esto tenga peso y realmente las cosas salgan esto ya podría haberse resuelto que rato ¿los cargos se pueden nombrar rápidamente como lo dice el intendente? los cargos se pueden se deberían haber nombrado por eso si estamos hablando que se pueden haber nombrado rápidamente ¿por qué no los tenemos nombrados hoy? ¿desde Aten qué otro lugar proponen como para que se puedan dictar las clases? mira nosotros en realidad nosotros primero yo principalmente me opongo a las escuelas en container yo no quiero que vengan container a Villa Langostura que nuestros alumnos den en container como es el resto de la provincia primero el principio me lo pongo y de lo cual nuestro intendente tampoco salió a desmintir ese tema sino que al contrario salió a decir que los containers algunos eran de buena calidad como que estaban bien diseñados pero no queremos eso para Villa Langostura porque eso atenta en contra de la calidad educativa segundo creo que la solución la solución ya se tendría que haber buscado un espacio físico un espacio físico que rato estamos hablando de que esto fue presentado a principio de año y a mitad de año el ejecutivo ya estaba en conocimiento y se podía haber planteado el tema del espacio físico para irlo readecuando para que ya no tengas esta problemática porque siempre a ver siempre lo hacemos a los apurones y todos los apurones terminamos amontonados donde sea bueno lo que va a pasar el año que viene va a ser eso van a terminar cerrando salas de plástica que son necesarias dentro de las escuelas es muy probable salas de plástica salas de música que son necesarias porque se necesita también trabajar esas actividades para generar un palativo eso puede ser una opción que se pueda amarrejar dentro de la escuela hasta ahora recién hoy hay un pedido como que supuestamente se puede llegar a dar un espacio como la Casa de la Cultura pero hasta hace poco no teníamos nada entonces yo lo que puedo interpretar que también el espacio que se está cediendo hoy es una cuestión de oportunidad política también dentro de una interna partidaria gracias